En la pista de bicicloss de la ciudad, el próximo sábado se llevará a cabo la segunda válida municipal de este deporte. Este sábado se convoca a toda la comunidad de Barranca Bermeja a participar en la segunda parada del torneo municipal de BMX. Se va a hacer mensualmente una parada. Esta sería la parada del mes de agosto, desde las 3 de la tarde, aquí en la pista municipal de bicicloss. En el evento participarán los dos clubes de la ciudad, al igual que las escuelas de formación. Bueno, participarían los muchachos de la iniciación del semillero de Inderva, participarían también los pilotos del club Barranca Bermeja BMX, participarían los muchachos del club Barranca Bermeja Racing. La vez pasada tuvimos la participación de 60 pilotos, aspiramos de que en esta ocasión participen no menos de 75 pilotos. La segunda válida municipal es una iniciativa de la comisión de este deporte que sirve como preparación para los pilotos que participarán en el campeonato nacional. Yo sé que Timbío va a hacer la muestra de que el trabajo de la pista va a aumentar el rendimiento de todos ellos. Considero que individualmente hay casos donde se encuentra que hay pilotos que han aumentado su rendimiento en un 25 y considerando algunos de un 40% en mejora de su rendimiento. La segunda válida iniciará sobre las 3 de la tarde del día sábado. Gracias por ver el video.